En este podcast voy a facilitarles la búsqueda de referencias bibliográficas, páginas web y recursos de internet en el área de la producción lechera, desde el manejo pecuario hasta el procesamiento de los derivados lácteos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo AgroPodcast. Yo soy Carlos Zucca y estoy aquí con la única misión de ayudarte en la edición de tu tesis. Tengo la pretensión, si es que así me lo permites, de acompañarte en esta ardua tarea que estoy seguro al final te traerá las más grandes satisfacciones en tu futura vida profesional. Por ello voy a pedirte que te suscribas a mi canal y le hagas clic a la campanita para que puedas recibir cada jueves un AgroPodcast con los contenidos más importantes para completar tu tesis. En esta oportunidad voy a presentarles algunos recursos bibliográficos y de internet para que busquen las referencias necesarias en caso de que estuvieran haciendo una tesis relacionada al área de la producción primaria de leche y derivados lácteos. En otros AgroPodcast más adelante haremos lo propio para las demás áreas de la producción primaria para la agroindustria. En la descripción del AgroPodcast se encuentran las ligas o hipervínculos a las fuentes y recursos que citaremos. Comenzaremos con las asociaciones o sociedades científicas relacionadas a la producción lechera. Tenemos a la American Dairy Science Association, Asociación Americana de la Ciencia Lechera, sociedad científica sin fines de lucro que se encarga del avance de la industria lechera en los Estados Unidos. Publica la revista científica Journal of Dairy Science que es una de las más importantes en el área. La revista tiene diversas secciones entre las que destacan por el lado de la producción, la producción primaria, economía de la actividad lechera, genética y genómica, salud, comportamiento y bienestar animal y fisiología animal. Por el lado del procesamiento de derivados lácteos tenemos a las secciones de bienestar y promoción de la salud humanos, química y ciencia de los materiales, microbiología y seguridad, procesamiento e ingeniería y evaluación sensorial. También se encuentran diversos artículos de revisión relacionados al área. Otra sociedad científica importante es la Asociación Holandesa para el Avance de la Ciencia Lechera, que publica la revista International Dairy Journal, que cubre los temas relacionados a las propiedades químicas y físicas de los constituyentes lácteos, microbiología lechera y procesamiento e ingeniería en la producción de derivados lácteos. Así también se enfoca en temas relacionados con las emulsiones, estructuras y texturas de los derivados lácteos y ciencia sensorial y del consumidor. No toca temas relacionados a la producción lechera como materia prima, ni a las actividades productivas a nivel de establo lechero, ni temas relacionados con la salud y bienestar de los atos lecheros. La Asociación La Terre Française no es una sociedad científica en el sentido estricto, pero sirve a muchas organizaciones relacionadas a la lechería en Francia. Se compone de varios centros, cooperativas federales de industriales lácteos y federación de productores de leche. Esta asociación participa en la Federación Lechera Internacional y es miembro del Códex Alimentarius de la FAO. Una de las revistas científicas líderes en el campo era la Dairy Science and Technology, previamente llamada LOLÉ, palabras que traducidas literalmente del francés significaban la leche. Esta revista fue publicada por el directorio de lo que fue el Instituto Nacional de la Investigación para la Agricultura, el INRA de Francia. Ahora, este instituto, a partir del 1 de enero del 2020, se fusiona con el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias y Tecnologías para el Ambiente y la Agricultura de Francia. El editor de la revista anuncia que, aunque se ha archivado la publicación de la misma, aún mantienen los accesos a los artículos publicados. En América Latina tenemos a la revista Tecnología Láctea Latinoamericana, publicada por Publitec y que trata diversas temáticas relacionadas con la industria lechera. También se encuentra la revista Industria Lechera, publicada por el Centro de la Industria Lechera de Argentina. Por otra parte, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos publica la revista La Alimentación Latinoamericana, que toca diversas temáticas relacionadas a los alimentos en general, donde se puede observar también artículos de la industria de los derivados lácteos. Estas tres revistas son muy recomendables para encontrar los artículos que requieres para tu tesis. Igualmente, continuando en el ámbito latinoamericano, se encuentra la revista Food Science and Technology, que antes se denominaba Ciencia y Tecnología de Alimentos Campinas, revista científica de enfoque amplio en los alimentos, publicado por la Sociedad Brasileira de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Brasil, y que se disemina a través de la biblioteca electrónica en línea Cielo. Por otro lado, Pesquisa Fapespi es una revista brasileña orientada al público no especializado que gusta de leer información científica, la misma que es presentada en un formato accesible. Es editada y publicada por la Fundación de Soporte a la Investigación del Estado de Sao Paulo, con el objetivo de difundir y poner en valor la producción científica brasileña. Cubre diversas temáticas científicas presentadas en varios soportes tales como vídeos, podcasts y artículos. Esta revista se publica en tres idiomas, portugués, inglés y español. Con respecto a las estadísticas de producción lechera, te recomiendo que ingreses a las páginas web de las entidades gubernamentales correspondientes, como los Ministerios de Agricultura o Hacienda. Ahí podrás encontrar la información estadística actualizada sobre el uso consuntivo de la leche, la producción primaria, datos relacionados a la ganadería lechera y a su distribución. Por otro lado, también podrías buscar información de este tipo en la página web de la FAO, más precisamente en FAO Stat. En esta página se proporciona acceso libre a datos sobre alimentación y agricultura de más de 240 países y en las más variadas especies y recursos alimentarios y no alimentarios. Recursos de Internet. Para quienes trabajan con quesos o helados, tenemos a la página web de Dairy Education e-book series de la Universidad de Gulf de Canadá, que brinda información sobre estos dos derivados lácteos. Está a cargo de dos expertos como Arthur Hill en quesos y Douglas Goff en helados. Encontrarás procesos como acidificación, coagulación, procesamiento, maduración, recetas industriales y formas de aprovechamiento del suero, en el caso de los quesos. Con relación a los helados, encontrarás estadísticas de producción, consumo, formulaciones, cálculos para recetas industriales, cálculos de rebosamiento, estructura del helado, sabores, defectos en los helados y aspectos de producción y teoría del congelamiento. La empresa Tetra Pak tiene un libro electrónico llamado Dairy Processing Handbook, manual de procesamiento de lácteos, que aborda toda la tecnología de producción primaria de la leche, así como los procesos en la elaboración de derivados lácteos, como gráficos inmejorables de toda la maquinaria y procesos involucrados. Respetando los derechos de autor, podrías utilizarlos para presentar tu tesis y trabajos académicos relacionados a la producción y transformación de lácteos. Lo puedes encontrar en el hipervínculo de la descripción de este AgroPodcast. Si estás trabajando con queso parmesano, te sugiero ingreses a la página web del consorcio Parmigiano-Rellano, en donde encontrarás las técnicas sensoriales para evaluar este producto, así como otros aspectos relacionados a la producción de este queso denominado como el rey de los quesos. Respecto a los libros de especialidad, te sugiero consultar los libros de ciencia y tecnología de la leche de los autores Peter Wallstra, John Waters y Tom Yurtz. Este libro abarca desde la leche como materia prima, procesos, productos y toda una sección relacionada a los quesos. Otro libro muy recomendable es el de Tetra Pak, que viene impreso y que, al igual que su edición electrónica, es muy gráfica y didáctica. Te servirá mucho para entender la producción de los derivados lácteos y si tu trabajo requiere muchos gráficos para explicar los procesos. Con respecto a los helados, hay tres libros que deberían ser de consulta obligada y son los libros titulados Ice Cream, séptima edición, cuyos autores son Douglas Goff y Richard Hartel, que es la continuación del clásico libro de Wendell Arbuckle. Su lectura es muy recomendable. El segundo libro en materia de helados es The Science of Ice Cream, segunda edición, cuyo autor es Chris Clark. Se trata de un libro muy accesible en cuanto a su fundamentación teórica y, de igual forma, es muy recomendable. Finalmente, está el libro Ice Cream and Frozen Deserts, A Commercial Guide to Production and Marketing, siendo autor Malcolm Stoggo. Es una obra totalmente direccionada a la producción de helados con un fuerte enfoque empresarial. En tiempos de aprendizaje digital, no podríamos dejar de mencionar los conocidos MOC, Massive Online Open Course, que son los cursos en línea masivos y abiertos. En esta categoría de cursos mencionamos a dos. El curso Dairy Production and Management, ofrecida por la plataforma de Curseera, en convenio con la Universidad Estatal de Pensilvania. Este curso masivo trata de la genética, nutrición, reproducción, salud animal, economía y sostenibilidad de la producción lechera. Otro curso masivo también en esta misma plataforma es Lactation Biology, Biología de la Lactación, en convenio con la Universidad de Illinois Urbana Champaign. Los temas que se tocan van desde la estructura de la glándula mamaria, desarrollo de la glándula, composición de la leche y la interacción de la madre y su cría. Finalmente, cuando se trata de aspectos legislativos o normativos, podrías consultar el Códex Alimentarios de la FAO. Allí encontrarás un bloque de normas relacionado a la leche y productos lácteos, como por ejemplo, norma del Códex para leche en polvo, leches fermentadas, leche condensada, materias grasas para untar, mantequilla, leche evaporada, suero y variedades de quesos. De esta manera hemos llegado al final de este Agro Podcast, esperando haberte ayudado en tu búsqueda bibliográfica. No te olvides que las ligas o vínculos a todas las referencias hechas en este Agro Podcast se encuentran en la descripción. Tampoco te olvides de suscribirte a mi canal haciendo clic en la parte inferior, activando también la campanita para que puedas recibir las notificaciones de un nuevo Agro Podcast. Nos vemos. Chao, chao.